Gracias a todos y muchas gracias por su asistencia. En primer lugar, quería, en nombre de Transport and Environment y ECODES, agradecer al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana su colaboración para la organización de este evento, así como a todos los ponentes al mismo por su amabilidad por aceptar nuestra invitación a esta jornada. Queremos que esta jornada es muy importante, puesto que actualmente, como todos sabéis, el transporte es el sector que más influye en las emisiones de gas de efecto invernadero. Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, en el año 2019, antes de la pandemia, en la pandemia los datos cambiarán, pero se supone que volverá luego a la situación anterior, pero en el 2019 supuso un 29% del total de las emisiones de gas de efecto invernadero en términos de CO2 equivalente. Y, desde luego, para el sector de transporte por carretera es, básicamente, el principal componente de las emisiones del sector transporte. Y, en particular, las emisiones del sector del transporte de mercancías pesado por carretera, pues, es alrededor del 8%, y, sumado al de las furgonetas, pues, es casi como el 10% del total de emisiones de gas de efecto invernadero de nuestro país. Por lo tanto, es una cifra muy significativa. Desde luego, para poder cumplir los objetivos y compromisos que tiene España en el seno de la Unión Europea y con los acuerdos internacionales, como el Acuerdo de París, el transporte tiene que ser descarbonizado lo antes posible, antes de 2050, y eso no podrá realizarse si no incluimos la descarbonización de los camiones y las furgonetas, es decir, el transporte pesado, el transporte de mercancías por carretera. Por lo tanto, creemos que es muy importante adoptar las medidas necesarias a corto y medio plazo para favorecer una transición lo más rápida posible del sector de transporte de mercancías para que se alcance la movilidad de cero emisiones lo antes posible de la fecha indicada, el 2050. Por eso hemos organizado este evento con apoyo del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y lo que pretendemos con él es que los diferentes actores públicos, privados de la Administración debatan y expongan cuáles son las tendencias que hay ahora, los obstáculos, las oportunidades para descarbonización de transporte de mercancías y, en ese sentido, creemos que se abren ahora una serie de oportunidades muy importantes teniendo en cuenta la próxima ley de movilidad sostenible y también toda la revisión de normativas que afectan al transporte en el Senado de la Unión Europea en el marco de la nueva arquitectura climática para poder ajustarse al nuevo objetivo de reducción de emisiones de 55% por el año 2030. A continuación, quería presentar a Félix García, que es jefe del área de motor de unidad editorial, que ha aceptado, ha tenido la movilidad de aceptar la moderación de esta jornada, de este evento y le agradecemos muchísimo por eso esta movilidad que ha tenido de apoyarnos en este sentido. Muchas gracias, Félix, y te doy paso a continuación. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, Carlos. Yo, como tenemos el tiempo muy ajustado, como ya tú me has presentado, no tengo nada más que añadir a tu presentación. Encantado de estar aquí con vosotros. Y voy a dar paso a doña María José Rayo del Olmo, secretaria general de Transporte y Movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agena Hermana, que es quien de verdad nos interesa lo que tiene que decir María José. Por favor. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos. La verdad es que para mí es una satisfacción poder saludarles en representación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Y de verdad que agradezco la invitación a participar a estas dos jornadas, la de hoy y la de mañana, con el título general de Hacia un transporte de mercancías por carretera, cero emisiones y, especialmente en la de hoy, centrada en identificar las barreras y las oportunidades para la descarbonización del transporte de mercancías de media y larga distancia. La verdad es que no quiero perder la oportunidad de destacar y dar la enhorabuena a Transport and Environment y a ECODES por organizar estas dos jornadas, pero también por colaborar siempre con el Ministerio a través de eventos de divulgación alineados con las prioridades de nuestra estrategia de movilidad y, especialmente, por la oportunidad de la temática de hoy. Además, en estos momentos tan adecuados en que estamos trabajando en todo el plan de recuperación, transformación y resiliencia que aborda esa transformación verde de toda nuestra economía. Como yo ya lo he dicho en muchas ocasiones y yo creo que todos somos conscientes, estamos en un momento en el que el transporte y la movilidad están en un proceso de transformación disruptiva y en el mismo, en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, tenemos claro que esta nueva movilidad y, en el caso particular del transporte de mercancías, pues tiene que ser descarbonizada, tiene que ser limpia, tiene que ser segura y tiene que ser digitalizada. El transporte, sin duda, es un sector absolutamente estratégico para toda la economía nacional y para el propio desarrollo de las personas. Todos necesitamos el transporte, todos necesitamos la movilidad. Y, concretamente, en el transporte de mercancías por carretera, es un sector fundamental. Desde luego, los datos de nuestro Observatorio del Transporte y la Logística señalan que el transporte por carretera constituye el 95% de las toneladas transportadas en el mercado interior y el 20% del transporte internacional en el que, obviamente, el transporte en barco es el más predominante. Pero estas cifras lo que demuestran es que estamos en un modo de transporte y una especialidad como transporte de mercancías por carretera, pues de una grandísima relevancia, tanto para el abastecimiento, la distribución de mercancías y, desde luego, como parte de la cadena logística. Y es un sector fundamental y es que lo va a continuar siendo. O sea, de acuerdo con las políticas europeas, dentro del Ministerio vamos a hacer un esfuerzo importante por incrementar la cuota del transporte ferroviario de mercancías. Pero no nos engañemos, el transporte por carretera va a continuar siendo el modo más importante de transporte para las mercancías. Pero también, y lo ha comentado Carlos, el sector tiene importantes retos por delante. Y hoy por hoy, también lo decía él, pues el transporte pesado de mercancías supone en total el 8% de las emisiones en toneladas equivalentes de gases de efecto invernadero. Y tenemos asumidos como país unos objetivos establecidos en el PENIEC, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para el 2030 y en la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo para el 2050. Y son objetivos que tenemos que cumplir. Desde luego, no podemos plantearnos desde la Administración otro escenario que cumplir esos objetivos. De aquí a 2030, en el transporte en general, tenemos que ser capaces de reducir a un tercio las emisiones respecto a la situación del año de referencia y en la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo. Lo que se prevé es que el transporte en el año 2050 suponga una pequeña contribución a esos gases de efecto invernadero. En concreto, pues dos millones de toneladas equivalentes frente a las 87 millones de toneladas equivalentes que ha tenido en el año 2020. En suma, el transporte por carretera en general y concretamente el transporte de mercancías deben contribuir significativamente a la consecución de estos objetivos y teniendo en cuenta también que es que lamentablemente el transporte es el único sector que ha aumentado sus emisiones desde el año 1990. Tenemos de verdad un reto importante por delante. Pero la verdad es que el sector no solo tiene retos ambientales, sino que también tiene por delante retos de tipo sociolaboral y retos de tipo económico. Y desde el Ministerio, pues en muchísimas ocasiones hemos reiterado al sector nuestro compromiso firme para conjuntamente, el sector, agentes implicados y administración, abordar estos retos con el objetivo de fortalecer el sector. Y por ello, dentro de nuestra estrategia de movilidad, la estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada, que es el pilar, es la visión de la actividad de nuestro Ministerio para los próximos 10 años, hemos incluido una medida específica que es la implantación de un plan para la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera. Y esa sostenibilidad la entendemos en la triple perspectiva, en la perspectiva ambiental, en la perspectiva económica y en la perspectiva social. Pero, desde luego, avanzar hacia un transporte pesado, cero emisiones, va a ser una línea en la que haya que trabajar de manera intensa. Pero además, bueno, pues tenemos la posibilidad, digamos la oportunidad de aprovechar el plan de recuperación de los fondos del Next Generation EU, pues para abordar la transformación de toda la movilidad del transporte de una manera intensa, poder acceder a una cantidad de fondos y recursos públicos, desde luego sin precedentes, y que nos va a permitir que el proceso se acelere al máximo. Gracias a este plan, lo que vamos a hacer es, de alguna manera, facilitar esas inversiones para esa transformación verde y digital. Y estamos convencidos de que, como parte de ese plan de sostenibilidad del transporte de mercancías por carreteras, a que me refería, que es un plan que hay que entender como un todo, que hay que abordar conjuntamente, pues también podremos incluir un importante paquete de ayudas para renovación de flotas, para implantación de puntos de recarga de energías alternativas, para digitalización del sector y para construcción de aparcamientos seguros. El plan está en un proceso de toma de contacto con el sector y desde luego a mí me gustaría que pudiéramos culminarlo y poder implantar todo ese paquete. Y es que tenemos que tener en cuenta que la antigüedad media del Parque Español de vehículos industriales y pesados es bastante superior a la media europea. Estamos en 15 años de media, si no se consideran los que tienen más de 30 años, mientras que la media europea está en 12,4 años. Y el sector ha de incorporar, pues paulatinamente, pues vehículos y fuentes de energía más eficientes, menos contaminantes y otros avances tecnológicos, pues que participen en la mejora de la logística y el uso eficiente de los medios de transporte. En suma, necesitamos monitorizar la oferta tecnológica de vehículos nuevos, su disponibilidad, su adecuación a la singularidad del transporte, a los distintos componentes, para ir incorporando esas tecnologías tan rápido como sea, pues razonablemente posible. La propia estrategia para una movilidad inteligente y sostenible de la Unión Europea ya establece que este no será un proceso rápido. De hecho, apuntan que hasta el año 2050 no habrá una presencia masiva de vehículos pesados de mercancías, pues eléctricos puros o eléctricos con pila de combustible y concretamente de hidrógeno. En el caso de autobuses, quizá un poquito mayor, pero somos conscientes de que en el estado actual de la técnica, pues hasta el 2030, lo que podremos tener es haber dado los primeros pasos para conseguir un número significativo de camiones eléctricos o de hidrógeno en nuestro parque de vehículos de transporte pesado de mercancías. Bueno, también se observan algunos avances prometedores en cuanto a la electrificación. Bueno, estamos viendo que la oferta comercial poco a poco va aumentando. Parece que los primeros ámbitos son los de gestión de residuos, limpieza de calles, pero también, bueno, pues para la distribución urbana de mercancías, vehículos ligeros, furgonetas y es posible o esperamos que en el plazo de 10 años pues ya haya una oferta mucho más amplia de vehículos que se puedan ir incorporando al parque pues para que su penetración sea, bueno, lo más intensa posible que tiene que ir acompañada por supuesto por una, digamos, implantación masiva de puntos de recarga para estas energías alternativas. Y tampoco podemos olvidar porque también es muy relevante que hay otras opciones que pueden tener un impacto importante en la reducción de gases de efecto invernadero y también en los que hay que trabajar intensamente. Desde luego, el ámbito de la conducción eficiente, el ámbito de la gestión de flotas de camiones para optimizar las rutas, el minimizar los retornos en vacío, el aprovechar al máximo la capacidad de carga de los camiones, el uso masivo de tecnologías de la información y la comunicación para cualquier proceso de optimización, no solo en lo que es optimización de rutas o el impulso al uso de los biocombustibles que hoy en día constituyen una opción pues ampliamente disponible. Todos estos campos tienen campos de mejora, hay que seguir estudiando, hay que seguir trabajando en pro de esa visión de futuro de alcanzar un transporte de mercancías por carretera de cero emisiones. Bueno, es que estamos ante un reto tecnológico, estamos ante un reto también económico y estoy segura de que con todos los participantes del ecosistema, dicho de la manera más amplia posible de lo que es el transporte de mercancías por carretera, pues podremos abordarlo con éxito. Y no me extiendo más, ya solo me queda felicitar una vez más por la organización de esta jornada y dar paso a la misma que desde luego tiene ponentes y temas del máximo interés. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María José. Pues continuamos porque tenemos el tiempo muy acotado y ahora es el turno de don Eduardo González, subdirector general de Coordinación de Acciones frente al Cambio Climático del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Perdón. Eduardo, adelante, por favor. Pues buenos días a todos y muchas gracias, Félix, y gracias a Transporn Environment por invitarnos a este webinar donde, bueno, intentaremos un poco también complementar lo que ya se ha dicho que yo creo que se ha dibujado bastante bien el marco de lo que perseguimos todos a largo plazo. La primera observación es que, bueno, desgraciadamente el sector del transporte es un sector muy acoplado a la actividad económica y en este sentido podemos ver que cualquier decrecimiento o crecimiento del PIB tiene un impacto directo en las emisiones. Estamos hablando de que la movilidad del transporte mueve alrededor en el entorno a los 80 millones de toneladas de CO2 equivalente de los cuales pues alrededor de 20, un poco más de 20 millones son procedentes de vehículos pesados y en el resto están los turismos y las furgonetas que también tienen un papel en esto que estamos hablando. Desde luego hay que potenciar todas las opciones de eficiencia, las tecnológicas y de cambio de vector energético para tratar de reducir estas emisiones y en este sentido pues hay instrumentos sobre todo instrumentos regulatorios de ámbito europeo que yo entiendo que son muy potentes y que son los que habrá que aprovechar al máximo para también buscar un digamos una transformación armonizada a nivel europeo. Yo creo que es importante mencionar el reglamento de CO2 que afecta tanto a turismos como a vehículos comerciales como a camiones y que ya tiene objetivos a 2030 para reducir en más de un 30% las emisiones. Tenemos la directiva también de energías renovables que tiene obligaciones en cuanto a la introducción de energía renovable en el transporte. Actualmente tenemos un objetivo de un 14% en 2030 que se puede cumplir de diferentes maneras si bien la manera tradicional con la que comenzó esta directiva y este objetivo en transporte era a través de los biocombustibles pero los problemas que ha habido en cuanto a efectos indirectos de cambio de uso del suelo y de competencia con alimentos por los bios procedentes de materias primas que pueden ser alimentos están limitados y van a ser objeto de una senda decreciente que tiene que ser sustituida por otras materias primas que no tengan estos problemas. Aquí tenemos como un vector importante el eléctrico es decir el desarrollo de la movilidad con motores eléctricos es una magnífica oportunidad porque al contrario que los bios que no resuelven el problema de otras emisiones contaminantes pues tanto si nos vamos al vector eléctrico como al vector del hidrógeno eliminamos dos problemas con la misma solución con lo cual yo creo que estas directivas se van a reformular con el aumento del objetivo europeo del 40 al 55 por ciento y veremos si hay propuestas para que estos reglamentos y directivas pues puedan aumentar el nivel de ambición tenemos también directivas relacionadas con la compra de vehículos en el entorno de compra pública que tienen que también que someterse a unos objetivos más ambiciosos y que el MIGMA tiene pendiente y aprobará seguramente este yo me gustaría concluir un poco mencionando la ley de cambio climático recientemente aprobada y que tiene unos artículos muy dirigidos al tema que nos ocupa primero recordar que esta ley establece el PENIEC el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima como el marco de planificación obligatorio y que tiene que ser revisado cada cinco años y el actual PENIEC ya tiene digamos incluidas objetivos bastante ambiciosos en cuanto a la penetración de vehículos eléctricos y a la reducción de ciertos o cambio de ciertos modos de transporte por otros tiene una componente para para el desarrollo de zonas de bajas emisiones en poblaciones de más de 50.000 habitantes que pueden ser 20.000 habitantes y tienen problemas de contaminación y que tendrán que establecerse en el entorno urbano antes o durante el 2023 contiene también una mención muy clara que es en el caso del transporte a los vehículos a los turismos o comerciales ligeros de eliminar las ventas de vehículos con motor de combustión que tengan emisiones de CO2 por su tubo de escape hay una clara mención y yo lo destacaría como muy explícita al desarrollo de puntos de recarga eléctrico ligados a los operadores que ahora mismo venden gasolina y en función de su volumen tendrán la obligación de instalar puntos de recarga de determinadas potencias y esto va a ser un tema clave para el desarrollo del transporte en modalidad eléctrica y luego hay una disposición adicional sobre un tema muy importante que es el fomento del tren como alternativa clara sobre todo para distancias largas distancias mayores de 300 kilómetros que en España pues está muy por debajo de la media europea y esto sin olvidar lo que ya nos ha comentado la secretaria general del proyecto de ley de movilidad sostenible pues entendemos que ya va a crear un marco muy enfocado y muy dirigido hacia un cambio radical del transporte hacia el reto que tenemos a 2050 que es un transporte con muy pocas o nulas emisiones de CO2 y nada más y felicitaros por el webinar y que esperamos que salgan de aquí propuestas que nos puedan servir a todos un poco de guía para el desarrollo de políticas y medidas gracias muchísimas gracias Eduardo ahora continuamos con Jaime Moreno García Cano director general de transporte terrestre del ministerio de transportes movilidad y agenda urbana Jaime adelante tu turno muchas gracias Félix y lo primero bueno pues felicitar a transportar environment y a ECOES por la celebración de esta jornada yo creo que es de todo pertinente el transporte de mercancías por carretera yo creo que se ha hecho antes por parte de la Secretaría de Transporte es clave para la actividad económica de todo el país y sin él el resto de actividades no se pueden producir por tanto lo primero yo creo que tener un debate y hablar sobre cómo descarbonizar el transporte de mercancías por carretera yo creo que es fundamental yo creo que todos compartimos los objetivos en cuanto a esa descarbonización necesaria tanto por los acuerdos globales desde el acuerdo de París hasta el Plan Nacional de Energía Clima que se comentaba anteriormente las zonas de bajas emisiones al final yo creo que existe regulación tanto a nivel global como a nivel local que nos invita y que nos empuja a esa necesaria descarbonización que es por todos compartida pero sin duda que cuando llegamos al transporte de carretas por mercancías sabiendo que es una actividad esencial que es un sector fundamental para que todo se produza con normalidad y así además yo creo que aprovecho también para hacer un reconocimiento al sector que durante esta pandemia yo creo que todos hemos sido conscientes de lo importante que es este sector que a veces es un sector transparente pero que es necesario para que todo funcione entonces yo creo que es muy importante cómo abordar esa descarbonización en un sector tan importante y tan trascendental como el transporte por mercancías en el que seguramente también las herramientas o los medios que tenemos para el vehículo ligero no están todavía tan desarrollados para el vehículo pesado es cierto que ya existe una oferta creciente en la parte de la oferta yo creo que en ese sentido los fabricantes están haciendo un esfuerzo muy importante por adaptar su oferta e ir introduciendo esas nuevas unidades de producción con unos niveles de emisiones de CO2 mucho más bajos o en algunos casos que sean cero en local como pueden ser los vehículos ya directamente electrificados yo creo que el esfuerzo que se ha hecho por parte de la industria de la automoción es reseñable por lo tanto empieza a existir oferta no nos engañamos y evidentemente el precio todavía respecto a un equivalente de combustión todavía es alto y es verdad que en cuanto a emisiones de CO2 gracias a las a las últimas normativas de emisiones cada vez están más bajas y yo creo que eso también hay que ponerlo en valor hablar también hablar también de la Secretaría General de Transporte y Movilidad respecto a la antigüedad del parque yo creo que eso es una de las herramientas que tenemos que trabajar de manera muy importante el conseguir renovar de manera efectiva el parque de vehículos de transporte pesado porque de esa manera sin duda alcanzaremos de manera de manera más rápida esos objetivos compartidos por todos de reducción de emisiones de CO2 cuando decía que ya existe oferta existe la oferta ahora lo que hay que buscar son esos nichos de mercado donde esa oferta ya puede tener sentido en muchas de las operaciones y yo creo que hay seguramente el camino lógico es empezar por las zonas urbanas e ir extendiéndonos hacia el tráfico regional y acabar evidentemente en el último estadio con el tráfico internacional pero hoy por hoy yo creo que es eso la clave es buscar esos nichos de mercado donde realmente la introducción de los vehículos cero emisiones en transporte de mercancías pueda tener primero a nivel operacional se pueda prestar ese servicio con vehículos eléctricos y yo creo que eso el ámbito urbano y la distribución urbana de mercancías yo creo que es un lugar donde de hecho ya hay muchas empresas que están prestando esos servicios con vehículos cero emisiones y yo creo que es el mejor ejemplo para que toda la cadena logística del transporte vaya tomando conciencia y vaya a veces modificando su modo de operar con estos vehículos por ejemplo en el ámbito logístico pues seguramente las zonas logísticas tendrán que tener esos puntos de recarga más allá de que haya una infraestructura pública de recarga pero la propia cadena del transporte y la logística tiene que cambiar también y seguramente no se hará como ahora hacemos con los combustibles fósiles que cargamos durante el trayecto pues seguramente aquí esa operación tenga un plus y haya que planificar con mucha antelación cómo va a ser los itinerarios y los trayectos para que realmente esos vehículos que a veces con una autonomía limitada respecto a un motor de combustión tradicional pues que puedan tener una operación adecuada y que sigamos siendo competitivos porque al final se trata de todo eso cómo conjugamos esos objetivos ambiciosos de reducción de CO2 compartidos por todos sin una merma de la competitividad sino todo lo contrario que además esto sea una ventaja competitiva para aquellas empresas que apuestan por la electricidad en ese sentido yo creo que también es muy importante la colaboración de toda la cadena yo creo que se están viendo ya alianzas de grandes empresas en las que apuestan por el transporte sostenible esto se tiene que hacer de la mano de los transportistas al final esto no se puede dejar para que solo sean los transportistas los que asuman esto sino que tiene que ser una colaboración entre todos porque ya digo desde instalar puntos de carga hasta ayudas y colaboración para que si realmente se quiere que esa cadena sea baja en emisiones de CO2 pues al final todos tenemos que poner de nuestra parte para conseguirlo avanzaba también la Secretaría General de Transporte y Movilidad las ayudas que del Ministerio se han incluido dentro de ese plan de impulso a la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y yo creo que es importante el ayudar al sector el acompañar al sector un sector que como decía es clave para la actividad económica y sin duda que desde el Ministerio en ese sentido dentro de un conjunto de actuaciones que tienen que ayudar a esa sostenibilidad del transporte de mercancías que tiene una cuota muy alta y eso quiere decir que se hace muy bien porque al final esta cuota no es casualidad es porque realmente existe una alta eficiencia tanto en las propias operaciones como en las propias empresas al final esto es un esfuerzo conjunto de muchos años y yo creo que hay que mantener esa competitividad sin duda dentro de la libre competencia y que cada modo porque además para lograr esos objetivos cada modo tiene que estar lo mejor de sí mismo yo creo que en ese sentido el transporte por carretera ya está ahí y lo único que es un poco acompañarle esa transición hacia los vehículos de transmisiones cuando habla de esta colaboración también yo creo que es importante la participación de los fabricantes y yo creo que también ellos están volcando al final hasta ahora se compraba una flota de vehículos y poco más realmente si queremos dar ese salto al vehículo electrificado o eléctrico en aquellos nichos de mercado donde hoy por hoy pueda tener ya una repercusión positiva pues casi son proyectos ya en mano donde esa colaboración estrecha entre el fabricante de vehículos y la propia empresa de transportes se tiene que dar aún más y al final en función de esas necesidades de media distancia larga distancia zonas de bajas emisiones instalación de puntos de recarga al final es una relación mucho más mucho más rica y mucho y mucho más más sólida por mi parte nada más decir que por parte de la edición general de transporte terrestre estamos colaborando de manera estrecha con el sector a través de el comité nacional de transporte por carretera y bueno que es una relación fructífera que compartimos estos retos sin duda y objetivos ambiciosos pero que son de todo necesarios y que con la colaboración y el diálogo que hemos abierto con el sector yo creo que vamos a ser capaces de alcanzar así que por mi parte nada más muchas gracias muchísimas gracias Jaime pues continuamos con la jornada y damos paso a la primera mesa redonda en la que vamos a tener tres ponentes por un lado Joaquín Chacón consejero delegado de Albufera Energy Storage Carlos Merino Rodríguez jefe de la unidad de aplicaciones del Centro Nacional de Hidrógeno y Gerrit Stump Business Developer en Siemens Mobility sin más dilación tienes la palabra Joaquín adelante muy bien buenos días buenos días a todos y bueno pues gracias por la invitación para participar en esta mesa redonda en esta jornada del transporte por carretera que evidentemente cuando hablamos de electrificación de grandes camiones a todos nos entra un poco el miedo de a ver qué baterías podemos poner para este tipo de aplicaciones es decir como bien dijo a primera hora María José Rayo que ya se han electrificado camiones en algunas utilizaciones como es el tema de la por ejemplo la recogida de residuos urbanos en algunas de las ciudades españolas de las grandes ciudades españolas y por tanto no es algo que nos resulte novedoso al sector de las baterías que nos resulte totalmente desconocido lo que ocurre es que sí que somos conscientes de que nos queda un reto importante que conseguir en la mejora de las prestaciones de las baterías y no solamente en la mejora de las prestaciones porque entendemos que la batería que puede ser aplicable para este tipo de vehículos debe cumplir tres grandes retos o tres grandes características que combinadas entre sí y con un buen balance pueden proporcionar el producto adecuado para que esto del transporte con camiones eléctricos sea una realidad y son bueno pues características relacionadas con las prestaciones con el coste y con la sostenibilidad estos tres parámetros nos van a dar la pista de cuál puede ser la batería más adecuada para su utilización en el transporte por carretera en el futuro también y utilizando otro dato que ha dado María José Rayo esta mañana es cierto que el sector de las baterías se ha marcado como objetivo hace dos años bueno ya tres en el 2018 el conseguir que estas nuevas baterías capaces de cumplir todos los requerimientos que tenemos de este sector empiecen a aparecer como producto comercial real en el alrededor del año 2030 es decir marcando un poco fechas estamos hablando de empezar a tener los primeros prototipos alrededor del año 2025 con el objetivo de tener ya esos primeros productos comerciales en el año 2030 y esto es así y mucha gente puede pensar que es demasiado tiempo pero es así y quiero lanzar solamente un par de datos y decir que todos sabéis que las baterías de litio-ion que son las baterías que actualmente se utilizan de manera masiva en los vehículos eléctricos recibieron el premio Nobel en el año 2019 pero no solamente eso no sé si muchos de vosotros sabéis que tardaron 20 años desde que se patentaron en el año 1978 hasta que empezamos a ver las primeras pilas de litio-ion para teléfonos móviles y algunos dispositivos electrónicos en el año 1998 aproximadamente es decir necesitamos periodos de desarrollo largos para este tipo de productos y también decir que las baterías no han recibido mucha atención a nivel de desarrollo en investigación y desarrollo durante todo el siglo XX y comienzos de este siglo XXI y que realmente aquí me refiero especialmente a Europa es solamente desde hace unos 7-8 años cuando se ha empezado a hablar de la importancia de las baterías en todo lo relacionado con energía y clima y bueno pues la necesidad de explorar y de desarrollar y de invertir en nuevos sistemas de baterías para cumplir los objetivos del futuro en cuanto a cambio climático y todo lo relacionado y todo lo que se desprende de este gran tema hablaba de bueno pues del litio-ion y hablaba de la importancia que tiene este sistema en la actualidad en este sentido y metiéndome un poco en la parte más tecnológica de las baterías deciros que hay como dos grandes líneas de desarrollo para esa batería del futuro para esa batería que cumpla los requerimientos del transporte por carretera una de las primeras líneas de trabajo es el desarrollo de nuevos materiales para la batería de litio-ion que ya conocemos hoy en día la batería de litio-ion actual tiene una serie de limitaciones y no me voy a meter en el tema de que solamente se fabrica en Asia o que el 90% de las baterías se fabrican en Asia y que tenemos esa gran dependencia que tenemos de la región asiática pues hace a Europa ser más débil frente a posibles desarrollos y frente a posibles vamos a decir pues nuevos retos alcanzar nuevos retos en todo este campo pero si que es cierto que bueno pues desde hace un par de años se ha tomado la iniciativa en Europa de comenzar a trabajar en firme en el desarrollo no solamente de la parte de nuevos materiales sino también en la parte concreta de fabricación en nuestro continente de baterías de litio-ion que tienen básicamente dos caminos de desarrollo porque no nos olvidemos que para conseguir una batería que cumpla los requerimientos para el sector de transporte necesitamos avanzar hacia dos objetivos uno es incrementar la energía específica de las baterías es decir ser capaces de almacenar mayor cantidad de energía por unidad de peso y volumen y el segundo es reducir el coste de las baterías yo diría que como objetivo más o menos aceptado por diferentes grupos dentro del mundo de las baterías estaríamos hablando de alcanzar cifras de energía específica superiores a los 750 vatios hora por kilogramo y de alcanzar precios de baterías por debajo de los 200 euros el kilovatio hora para ello y como estaba comentando en el caso del litio-ion lo que tenemos hay varias líneas de trabajo pero fundamentalmente todas ellas van encaminadas a incrementar la cantidad de energía que podemos almacenar por unidad de peso y volumen en ese sentido se está trabajando por ejemplo con electrodos positivos que permitan trabajar con pilas de un mayor voltaje estamos hablando de posibles pilas de 5 o 6 voltios en lugar de los 3,7 actuales o 3,6 3,7 actuales esto ya existe a nivel de laboratorio lo que nos haría prácticamente duplicar la energía específica del litio-ion que hoy en día está en el mejor de los casos en torno a 200 250 vatios hora por kilogramo nos haría duplicar eso pero aún tenemos que trabajar por ejemplo en la estabilidad de los electrolitos de estas baterías en el caso del electrodo negativo de las baterías de litio-ion también hay alternativas para incrementar la cantidad de energía que podemos almacenar por unidad de peso y aquí hablamos de que el electrodo actual de la batería de litio-ion es de grafito sustituir el grafito por otros materiales o doparlo con otros átomos que nos permita ampliar esa capacidad de almacenamiento aquí se habla del silicio y de otras posibilidades el silicio azufre y otras posibilidades para tener baterías pues que ya se empieza de las que se empieza a hablar en la prensa y de las que se empieza a hablar en el mundo científico como son litio-azufre litio-silicio y otros tipos de litio e incluso litio-aire litio-aire donde lo que tenemos es la utilización del oxígeno en uno de los electrodos que lógicamente lo que hace es disminuir el peso de la batería y por tanto incrementar su energía específica esto para el caso del litio que como todos sabemos es el elemento del sistema periódico que tiene una mayor capacidad de almacenamiento por unidad de peso pero el litio tiene sus retos también tiene sus circunstancias de funcionamiento entre las cuales pues la más significativa es que es un metal muy reactivo con la humedad y con el entorno y por lo tanto necesitamos una electrónica que controle que todo eso funciona muy bien la electrónica es conocida no representa ningún reto tecnológico pero sí que es cierto que añade un coste extra a la batería que no nos podemos permitir y por lo tanto hay una segunda línea de investigación en Europa que comenzó con la iniciativa Battery 2030 en el año 2018 que consiste básicamente en definir nuevos materiales nuevos elementos para comenzar a desarrollar una batería fuera de lo que es toda la industria del litio que aparte de sus cuestiones vamos a decir más tecnológicas representa también un reto muchas veces en cuanto al acceso a las diferentes materias primas en diferentes partes del mundo aquí hay diferentes iniciativas algunas relacionadas con el metal zinc que ya la batería de zinc aire se conoce desde comienzos del siglo XX la batería de aluminio aire que se conoce también desde los años 30 también se habla de baterías de sodio baterías de calcio en fin se abre un campo enorme de desarrollo de nuevos sistemas e insisto muy encaminados a conseguir un coste adecuado un coste por debajo de los 200 euros por kilovatio hora conseguir elementos de una sostenibilidad muy contrastada no hablamos cuando hablamos de sostenibilidad no hablamos solamente de temas medioambientales del contacto con el ser humano ni de la reciclabilidad hablamos también de la sostenibilidad en cuanto a acceso a las materias primas en cuanto a emisiones en cuanto a todo lo que repercute en la cadena completa de la cadena de valor de la producción de las baterías desde la minería hasta los procesos de reciclado o de reutilización en segunda vida como también sabéis que se está hablando mucho últimamente bien esto con respecto a la parte tecnológica creo que me queda un minuto para hablar de otra parte que considero importante ha salido el tema de las infraestructuras de recarga aquí podríamos hablar de aparte de la parte tecnológica de implantar modelos que nos permitan hacer más rentable el transporte por carretera con camiones eléctricos y podríamos analizar modelos de recargas rápidas o modelos incluso de lo que se denomina battery swapping que consiste en llegar con una batería descargada y sustituirla mecánicamente físicamente por otra batería cargada en estaciones donde tengamos este tipo de sistemas para ello habría que ir a un nivel de estandarización de baterías muy importante que a FIHA de hoy en Europa pues no se vislumbra todavía y por último hablar de posibles diferentes modelos de negocio que en el terreno de las baterías hasta ahora no se han explorado pero aquí hablamos de sistemas de renting de baterías que podrían ser muy adecuados para un sector como este podríamos hablar de sistemas de baterías a service es decir no vender la batería sino vender la energía necesaria para mover el camión y vincular este coste que sería un coste directo con la facturación que tenga ese servicio de transporte e incluso de modelos de economía circular si somos capaces de diseñar baterías y para eso existen las nuevas directivas europeas en ecodiseño si fuéramos capaces de diseñar baterías capaces de tener una primera vida en un transporte y en una segunda vida en una aplicación estacionaria el coste de esa batería lo podríamos dividir en dos utilizaciones y por lo tanto bajaría mucho su coste y por lo tanto sería mucho más competitiva para ser utilizada en transporte y creo que nada más y que me he pasado un minutillo pero bueno muchas gracias otra vez y nada a vuestra disposición para cualquier cuestión que pueda surgir Muchísimas gracias Joaquín te quería hacer una pregunta antes de pasar al siguiente ponente ¿cuándo podremos tener ese precio por debajo de 200 euros el kilovatio hora y cuándo se dará el salto a esa duplicidad en la capacidad que acabas de decir de 250 a 500 hay un horizonte más o menos donde ese coste pueda ser más bajo y ya permita una mayor sostenibilidad como has explicado o todavía no hay fecha Sí ya empieza a haber fechas porque a nivel de laboratorio sí que ya tenemos prototipos de baterías que están cumpliendo estas premisas de coste sostenibilidad y prestaciones ya los tenemos entonces ahora mismo en Europa estamos hablando de años en números gordos estamos hablando de tener este tipo de prototipos para ya empezar a ensayar certificar y validar en diferentes clientes de transporte alrededor del año 2025 se habla entre el 2024 y 2027 y de empezar a tener los primeros productos comerciales ya validados certificados en el 2030 entonces digamos que lo que se decía también a primera hora de empezar a ver los primeros modelos eléctricos en funcionamiento pues estaríamos hablando de finales de esta década y además con bastante precisión ya llevamos unos años trabajando en el tema en Europa se empieza a hablar de la era postlitio a partir del año 2012 y por lo tanto ya hay unos cuantos grupos de investigación y alguna que otra empresa que lleva ya cerca de 10 años trabajando en estos nuevos sistemas y que bueno que próximamente empezaremos a ver anuncios con todo el tema también de zonas de bajas emisiones que entiendo que están la jornada de mañana habrá un despegue importante a partir del 2023 en todo este sector y por lo tanto el incremento de actividad impulsará a que todo vaya mucho más rápido Muchísimas gracias Joaquín Carlos Merino tu turno cuando quieras desde el Centro Nacional de Hidrógeno tienes la palabra Pues muchas gracias Félix y bueno muchas gracias a la organización por dar esta oportunidad de participar en el evento y evidentemente de compartir con gente con compañeros de tanto nivel y expertos en el área en el tema Las presentaciones previas han dejado de manifiesto un poco cuál es la motivación de la jornada precisamente en cuanto a los objetivos que hay que cumplir de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y un poco pues ya se ha puesto patente cuál es la necesidad y cuáles son los retos a cumplir y sobre todo desde el punto de vista del transporte por carretera pues eso la intensidad que tiene este sector en cuanto al consumo de energía podríamos estar hablando en torno a lo mejor a un 30% de las emisiones que provienen del transporte entonces es un sector pues eso que es un gran devorador de energía y por tanto pues contribuye en gran medida por la tecnología actual que se está utilizando al tema de las emisiones bueno ahora estamos viviendo precisamente desde el punto de vista del hidrógeno que es el que intento dar alguna pincelada en esta presentación pues está viviendo lo que se llama el momento del hidrógeno el hydrogen momentum que viene un poco derivado precisamente por este cambio tecnológico que va mucho más allá no solamente un cambio de tecnología lo que hay que hacer para conseguir un transporte sostenible esto es todo mucho más amplio pero la tecnología precisamente es una de las piezas claves bueno pues se habla precisamente de este momento del hidrógeno precisamente porque también facilita la integración de las energías renovables el hidrógeno es un vector energético esto significa que no es una fuente de energía primaria es necesario producirlo entonces no vamos a encontrar en la naturaleza pues un yacimiento o una mina de hidrógeno sino que le ocurre igual que a la electricidad es necesario producirlo bueno pues precisamente también desde el punto de vista de generación de la energía pues hay grandes retos y hay objetivos para la descarbonización y ello lleva como consecuencia pues que cada vez en los sistemas de energía eléctrica hay que hacer una mayor integración de energías renovables bueno pues el hidrógeno precisamente también facilita esa integración de energías renovables es un facilitador precisamente porque es un sistema de almacenamiento de energía entonces bueno precisamente por así decirlo pues todo empieza a encajar y es por lo que tiene sentido también facilita la descarbonización de otros sectores no solamente del transporte sino de la industria porque también es materia prima para determinadas industrias como puede ser la del acero o la de los fertilizantes entonces bueno pues también es facilitador de la reducción de emisiones en otros sectores en la industria entonces vemos que es un poco pues de manera global pues es una tecnología que cuadra bien evidentemente a mí me gusta decirlo ni todo blanco ni todo negro convivirá con otro tipo de tecnologías y entre todas bueno pues lo que pretendemos es conseguir estos objetivos ¿qué ventajas tiene? pues ya avanzaba por el tema de las emisiones si ya nos centramos más en lo que sería el transporte el uso del hidrógeno en transporte el uso el uso de pila de combustible es un vehículo o genera un vehículo que es cero emisiones localizadas si lo acompañamos precisamente de esta estrategia de producción de hidrógeno que es a partir de energías renovables pues nos dará como resultado pues ese cómputo global de lo que sería llevando o utilizando la analogía que se ha venido haciendo del tanque a la rueda o del pozo a la rueda si ya consideramos el ciclo completo pues de emisiones netas cero entonces bueno pues eso nos da lugar a esta producción de hidrógeno renovable que está teniendo también pues mucho impulso ¿no? y que además como luego veremos al final pues ofrece una serie de oportunidades también para nuestro caso para España ya avanzaba que era el tema de las emisiones nos va a permitir que no dependamos de un combustible que se ha importado como se puede producir a partir de energías renovables y es el objetivo hacia donde va encaminado pues podemos ser nosotros nuestros propios productores de combustible y eso pues tiene una serie de consideraciones también una serie de implicaciones a nivel de economía global pues que también es muy interesante ¿no? y luego también remarcaría hay muchas ventajas pero remarcaría también el rápido repostaje bueno el hidrógeno precisamente asemeja o da unas para el usuario es un poco similar a los combustibles tradicionales y los tiempos de repostaje bueno pues están en ese orden entonces pues desde el punto de vista de la operativa y también para el tema de transporte de mercancías por carretera pues ofrece una operativa muy similar ¿en dónde lo podemos aplicar? pues una de las ventajas también que tiene el uso del hidrógeno es que es muy escalable las pilas de combustible las podemos hacer desde un tamaño muy pequeñito a un tamaño muy grande hay distintos tipos de tecnología de pilas de combustible y eso nos permite que podemos cubrir un gran abanico de aplicaciones se podría ir desde pequeñas cositas ¿no? como si fuese de aeromodelismo ¿no? de juguetitos hasta bueno pues uno de los objetivos también es el uso en el sector naval ¿no? que sería como bueno pues quizás lo más grande entonces permite cubrir en lo que sería el transporte pues todo desde turismo autobuses camiones ¿no? podríamos ir a trenes aviación y transporte naval es uno de los objetivos también que tiene de uso del hidrógeno cada uno está en un nivel de madurez distinto la tecnología es madura pero las aplicaciones pues cada una se han ido desarrollando de una manera pues más escalonada por así decirlo podríamos decir que tenemos el uso del hidrógeno en turismo podríamos decir que es maduro y de hecho ya contamos con fabricantes que ponen en el mercado vehículos de una manera comercial no se trata de prototipos ¿no? entonces en turismo bueno pues tenemos de momento poco pero las previsiones es que cada vez esto vaya creciendo pues tenemos ya vehículos disponibles en el caso de autobuses esto también tiene mayor difusión y también para el caso de transporte por carretera de camiones bueno pues cada vez más y recientemente bueno vemos de manera continua pues grandes anuncios precisamente de lo que ya se ha avanzado de coaliciones de fabricantes pues para conseguir y porque apuestan de que esto también es una de las piezas para la desharmonización del sector transporte hay grandes proyectos de demostración todavía le quedaría podríamos decir que está en un estado no como el del turismo sino que todavía necesita un poquito más de desarrollo y sobre todo necesitamos proyectos grandes proyectos en el que bueno pues vaya acompañado no solamente se avanzaba también no solamente de la tecnología sino también de la infraestructura de repostaje bueno la infraestructura de repostaje que necesita el hidrógeno se llaman hidrogeneras y bueno pues quizás ha sido una de las piezas que bueno que no ha facilitado tanto como en el de baterías que bueno que una recarga pues para por ejemplo para el turismo pues a lo mejor ha sido más asequible pero bueno entonces se necesita una infraestructura de repostaje que dé cobertura pues también a estos despliegues entonces pues tiene que ir acompañado estamos podríamos decir que estamos en una posición buena España cuenta con una hoja de ruta para el despliegue de la tecnología del hidrógeno afronta todos estos temas y bueno pues un poco va en la línea de las economías del resto de economías europeas y de economías mundiales entonces bueno se han fijado una serie de objetivos a 2030 para cumplir y que en cuanto al tema del transporte pues habla de poner en la calle en torno a 5.000 7.500 vehículos de hidrógeno entre los que están los vehículos de mercancías también habla de la implantación de autobuses en torno a 150 200 autobuses proyectos también que vayan encaminados a trenes de hidrógeno en donde bueno pues también tiene una serie de consideraciones de ventaja frente a las tecnologías ya existentes y bueno todo eso acompañado también del despliegue de infraestructura de repostaje por lo tanto un poco la tecnología presenta oportunidades estamos en un punto en el que para el caso de España pues tiene una serie de oportunidades un poco por remarcar o por recordar en cuanto a fabricantes en el caso de Europa ocuparíamos la segunda posición en cuanto a fabricante de vehículos y tenemos una buena posición en el ranking mundial esto no solamente desde el punto de vista de fabricantes sino de la industria auxiliar del automóvil de componente de automoción pues España podríamos decir que también aquí puede sacar pecho y puede aprovechar estas oportunidades de nuevos elementos que son necesarios en esta nueva planta de potencia de los vehículos además bueno pues en España también contamos con buenos integradores para el caso de transporte pesado y bueno pues eso genera para la industria pues como decía una serie de oportunidades además somos un gran potencial España es una economía en cuanto a producción de energías renovables pues también somos un buen potencial esto sitúa España en una posición que se habla de que bueno vamos a ser productores o tenemos esa oportunidad de producir hidrógeno para el resto de Europa convertirnos en exportadores de hidrógeno para el norte de Europa bueno pues eso genera también una serie de oportunidades y también para el desarrollo de esas infraestructuras de repostaje por lo tanto bueno pues ahí yo creo que estamos en una posición en lo que todavía es necesario recorrer un camino pero bueno pues si vislumbramos un poco ese horizonte de cuando esto va a ser una realidad podríamos hablar de que en ese horizonte ya se avanzaba también para el caso del eléctrico ese horizonte 2030 pues es un horizonte en el que ya vamos a contar con aplicaciones de estas que vamos a ver en la carretera y que va a ser una de las piezas no va a ser exclusiva evidentemente va a ser una de las piezas que van a permitir cumplir con los objetivos que se están estableciendo tanto a nivel nacional como a nivel europeo por lo tanto bueno pues me gustaría acabar diciendo de que bueno no se trata de prototipos ya estamos en un nivel de madurez muy avanzado y por lo tanto es una realidad entonces bueno pues evidentemente queda abierto a preguntas que se pueden realizar por el chat y como decía pues un placer poder participar en esta jornada muchísimas gracias Carlos me queda la duda como bien dices del tema de la infraestructura porque uno de los grandes problemas del hidrógeno aparte de que ya hay muchos prototipos Hyundai está poniendo 2000 camiones de hidrógeno con H2O en Suiza y con varias empresas de distribución de alimentos pero claro el coste de la hidrogenera es muchísimo más elevado que el coste de instalar como decía Joaquín puntos de carga de alto voltaje para las flotas de los vehículos eléctricos de batería ¿cuándo podría bajar ese coste de instalación de las hidrogeneras? vale bueno pues aquí es un poco también aplicar economías de escala ¿no? porque bueno de momento ha estado muy contenido ¿no? el uso del hidrógeno evidentemente algo que no he mencionado pero el uso del hidrógeno no es nuevo en la industria lleva utilizándose durante muchos años por eso que comentaba que es una materia prima y es parte de los procesos en determinadas industrias bueno pues aquí también cuestión de economías de escala ¿no? todos los elementos pues necesitan claro de momento ha estado todo de una manera un poco más contenida en cuanto que esto pues cada vez se desarrolle más pues van a bajar los costes de todos los elementos y los componentes que conforman una hidrogenera y va a hacer reducir el coste total de las hidrogeneras que también es una de las pero bueno esto está ocurriendo también en cuanto al coste de producción del hidrógeno todos los elementos y todos los pues eso el electrolizadores y todos los elementos que son necesarios poner en juego pues también hay una proyección de una bajada la verdad que es muy considerable de reducción de precios y que precisamente bueno pues todos los estudios hacen no solamente desde el punto de vista de que haya disponibilidad de fabricantes sino también de lo que sería la evaluación técnica o sea la evaluación económica o lo que sería el TCO de este tipo de sistemas que lo hagan viable y precisamente se encuadran dentro de este marco temporal de antes de que acabe la década para el caso concreto de transporte de mercancías por carretera van a tener ese cruce que se habla con otro tipo de tecnología como es el caso de la combustión Muchísimas gracias Carlos ahora es el turno tuyo Gary cuando quieras The state is yours como dicen los ingleses ¿Se me puede escuchar? Sí perfectamente Muy buenos días muchas gracias por invitarme a esta jornada de conferencias tengo el placer de hacer hoy una pequeña contribución a un tema muy urgente y importante nos conocemos la importancia y las dificultades de hacer que el tráfico de camiones sea compatible con el clima y para alcanzar los objetivos climáticos en este sector requiere un desarrollo rápido de la infraestructura y desde luego no solo una sino una combinación inteligente que ayude a cubrir diferentes casos de uso y hoy me gustaría presentarles una de estas posibles soluciones en poco tiempo disponible bueno en colaboración con el Ministerio Federal de Medio Ambiente de Alemania y con Scania hemos conseguido desarrollar una solución que ofrece un gran potencial de evitación de CO2 para los camiones pesados ya hasta el año 2030 este es un sistema con catedral para los camiones en las autopistas y la que llamamos el EIW es una forma muy eficiente de utilizar la energía y también el tiempo para recargar las baterías al bordo de los camiones y se puede instalar rápidamente el sistema puede ser utilizado por camiones eléctricas con pantógrafos también apoya a los vehículos híbridos y por tanto a los combustibles alternativos por ejemplo hidrógeno o e-compostibles y todo esto no es ciencia espacial en los últimos tres años se han realizado varias pruebas con diferentes configuraciones de camiones en carreteras públicas en Estados Unidos y Sueca hemos podido demostrar que esta tecnología funciona que es segura y sobre todo apta para el uso diario y utilizamos componentes estándar de la industria ferroviaria en su mayor parte y nos beneficiamos de las cadenas de suministro existentes mis colegas han realizado un amplio trabajo preliminar de estandarización en años pasados y esto permitirá su implantación en Europa y por tanto el transporte transfronterizo de mercancías por carretera como ya estamos acostumbrados con la actual proporción por combustibles fósiles la estandarización también permite a terceros implantar esta infraestructura de este tipo sin nuestra participación pero por favor me permitan llegar al estado actual de las pruebas de campo la primera de las tres pruebas de campo con catenaria comenzó en mayo de 2019 hemos instalado una catenaria de 5 kilómetros de longitud en ambos lados y la hemos conectado a la red eléctrica pudimos completar toda la construcción en solo 9 meses y el tráfico en curso prácticamente no se vio afectado dos pruebas de campo tienen lugar en autopistas muy frecuentadas en Alemania y en cada una de las pruebas se utilizarán cinco camiones con el tipo cabezas tractoras híbridos con pantógrafo los camiones son utilizados por los transportistas en el tráfico regular de entregas y la integración en su flota existente va funcionando bastante bien las pruebas de campo están previstas para una duración de tres años en cada caso solo en el caso del proyecto ELISA cerca de Frankfurt habrá una extensión de tiempo y también una relacionada con la longitud de la ruta en breve se construirán otros ocho kilómetros de la cantenaria vía única y se añadirán otros ocho camiones con pantógrafos y finalmente en junio esperamos un informe profesional de los institutos de investigación participantes bueno el próximo paso el siguiente paso que queremos tomar es construir un gran proyecto piloto cuando digo grande me refiero a una distancia de 100 kilómetros de catenaria y la operación de una una flota de camiones en Alemania vemos una buena oportunidad para esto en el contexto de un concepto global para los vehículos comerciales nuestro ministerio federal de transportes financia con 4 mil millones de euros la ampliación de las infraestructuras alternativas de recarga y repostaje que son relevantes incluida el e-highway así como la compra de vehículos adecuados con otros mil millones de euros al mismo tiempo el ministerio se coordinará con los países europeos para una expansión armonizada en toda Europa creo eso es realmente un señal de esperanza desde algunos años existen también acuerdos intergubernamentales entre Francia Sueca y Alemania para cooperar en innovaciones entre ellas los sistemas de carreteras eléctricas y entre los que se encuentra el e-highway y todos estos estos acuerdos están a disposición del público Sueca cuenta con varios proyectos finalizados y tiene previsto construir más de dos mil kilómetros de carreteras eléctricas de aquí 2030 y en Francia un grupo de expertos está investigando esta tecnología al momento y otros países como Gran Bretaña Países Bajos y Austria también están bien interesados y han encargado estudios de viabilidad en nuestra opinión el e-highway puede constituir una columna vertebral de un sistema de transporte de larga distancia nacional y transeuropeo y no es única solución para esto tampoco no es ni lo uno ni lo otro depende simplemente del caso del uso pero sobre todo en Europa debemos hacer la transición hacia un transporte de mercancía por carretera con cero emisiones y a un precio económico muchas gracias gracias Gerrit me parece muy interesante vuestro modelo pero en materia sostenible a nivel económico cuál sería el punto de equilibrio entre el coste de una infraestructura de meter toda la catenaria durante esos 100 kilómetros y el coste de la cabeza tractora incluir el enganche a la catenaria de vehículo para que vaya cogiendo electricidad durante esos 100 kilómetros respecto a un modelo 100% eléctrico o a un modelo de hidrógeno bueno hay estudios nacionales demuestran que la instalación de 4000 kilómetros de catenaria a Alemania evita unos 10 millones de toneladas de CO2 y si hablamos de este tipo de 4000 kilómetros es larga es aproximadamente un tercero de reta autopistas alemanas digamos de una inversión de orden de 10.000 a 12.000 millones de euros lo que sigue siendo más barato que otras soluciones de proporción alternativas el precio indicativo sería más o menos 2 a 2.5 millones por kilómetro en ambas direcciones aproximadamente ok muchísimas gracias Gerrit pues con tu aportación damos por concluida la primera mesa y pasamos a la segunda en la que os voy a os voy a presentar a los ponentes que serán Álvaro Sarria director de la división de transporte del grupo SES Ramón Valdivia director general de la asociación de transporte internacional por carretera ASCIC y Jaime Baquedano director comercial de camiones y furgonetas de Mantrac Ambos Iberia Álvaro cuando quieras tu turno buenos días se me escucha bien si perfectamente muy bien vale pues muchas gracias por la invitación a estas jornadas yo creo que son muy interesantes creo que estamos trabajando desde hace tiempo en esta línea tanto nosotros como el resto del sector por lo tanto yo creo que poner temas en común es muy 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 interesante también nosotros colaboramos con ECODES desde hace tiempo por lo tanto pues para nosotros es un placer participar en esto vale entonces nosotros grupos SES somos un operador logístico básicamente con un alto porcentaje de peso en transporte de mercancía por carretera y como hemos oído en estas jornadas pues bueno el transporte de mercancía de larga distancia media distancia en cunzro corta distancia pues genera mucha emisión de CO2 por lo tanto sabemos que tenemos estamos en un sector que emite mucho CO2 y que tenemos que hacer cosas para combatirlo reducirlo minimizarlo llevamos mucho tiempo trabajando en ello llevamos años voy a citar ciertas actividades que tenemos lanzadas desde hace tiempo y que me gustaría compartir con vosotros vale pero lo primero que me gustaría decir también que nosotros tenemos nuestros objetivos de reducción de CO2 nuestros clientes cargadores también tienen esos objetivos de reducción de CO2 pero por otro lado también tienen y tenemos un objetivo de reducción de costes vale entonces yo creo que es indispensable que encontremos entre todos ese equilibrio entre costes y sostenibilidad sin uno sin lo otro difícilmente vamos a poder avanzar vale nosotros lo que queremos lógicamente al final es ser más ser cada vez más eficientes para poder descarbonizar la actividad más y más cada día ¿cuáles son los principales puntos de nuestra estrategia en las que estamos trabajando? pues bueno tenemos un smart planning smart driving es un desarrollo propio es bueno utilizar nuestra big data la digitalización para poder conseguir que nuestros camiones en tiempo real tengan la información para que les dé el mejor tipo de conducción en cada momento ya no estoy hablando de geolocalización GPS sino que también cada vez sea cada vez más eficiente la conducción para que los consumos se vayan reduciendo por otro lado estamos apostando mucho por la intermodalidad desde hace tiempo combinando ferrocarril sorci cualquier tipo de actividad con la carretera yo creo que al final esto es una evolución que va a ir a más y vemos la intermodalidad como un futuro próximo cercano en la que cada vez se va a tener que desarrollar y vamos a tener que combinar actividades de ferrocarril barco junto con la carretera y el camión por otro lado flota renovada yo creo que esto es un tema súper importante la antigüedad de nuestra flota es 2.4 años y en la media del sector en nacional según datos del ministerio pues está en 12 años yo creo que ahí es donde se puede y se debe trabajar es decir hasta que lleguen las nuevas alternativas de una forma que las podamos utilizar de una forma razonable pues mientras tanto yo creo que tenemos que apostar por reducir la flota media española yo creo que generaría eso un grandísimo impacto en reducción de CO2 por otro lado uso de vehículos más eficientes es verdad lo fundamental al final es para nosotros transportar más con menos que quiero decir con eso pues bueno aprovechar los semirremolques aligerados es decir cada vez poder llevar más mercancía en el mismo conjunto utilizar y desarrollar los vehículos modulares bueno todos sabemos que los gigatrailers están normalcitos y regulados pero el dúo todavía no acaba de ser regulado el vehículo modular pues aporta un 30% de reducción de CO2 aproximadamente por lo tanto yo creo que es un elemento que tenemos que priorizar y que tiene que estar ya en la carretera pudiéndolo utilizar con normalidad cosa que todavía hoy en día no se puede hacer dispositivos aerodinámicos y por otro lado ya por último pues vehículos alternativos nosotros tenemos camiones de gas natural ya se ha comprimido licuado reducen en torno pues depende de las mediciones depende de la cara mínimo un 10% de emisiones de CO2 hasta un 20% que pueda llegar yo creo que es una opción a corto plazo que se está utilizando hoy en día pero que tiene que no creo que sea la principal a medio largo plazo por otro lado hay potencial con biometano es decir de cero emisiones y somos capaces de que poder utilizar este gas natural con combustible de bio pues sería cada vez más eficiente en cuestión de emisiones y por último ya pues los eléctricos ya sea de pila de combustible o cualquier otro tipo de hidrógeno apuesta por la larga distancia yo creo que tenemos que ver que el eléctrico el hidrógeno como se ha ido hablando aquí yo creo que es el que el medio plazo y el largo plazo el que tenemos que ir desarrollando bien ahora sí me gustaría de cada uno de ellos hablar de como la mesa redonda decía de las barreras y oportunidades para cada uno de ellos me gustaría empezar por el diésel los fabricantes ya sabemos que se ha acordado el fin de la producción de 2040 bien pero 2040 está lejos hoy en día la mayoría de los camiones que están en la carretera son diésel por lo tanto yo creo que en el tema del diésel hay oportunidades y márgenes para reducir las emisiones hoy en día yo creo que con seguir investigando en motorización en combustibles haría que todos los camiones que hoy en día están en la carretera de diésel cada vez emitieran menos pues lógicamente los de motorización más moderna pues emiten menos los combustibles también se están desarrollando nunca será una alternativa de cero emisiones pero yo creo que tenemos que seguir investigando desarrollando para llegar a esas emisiones cada vez menores que con respecto a las actuales con respecto al gas natural bueno pues las oportunidades yo creo que a día de hoy pues tienen potencia bueno cuando empezaron tenían menos potencia hoy en día tiene una potencia de 460 caballos vamos a poner ahí el límite yo creo que es razonable es un combustible algo más barato que el diésel hoy en día y el biometano como decía antes yo creo que es una alternativa de cero emisiones vale por lo tanto eso sería ¿cuáles son desde nuestro punto de vista las barreras para el gas natural? pues la limitación de autonomía es decir que hoy en día pues los camiones que tenemos de gas pues tienen un entorno a 500 kilómetros de autonomía por lo tanto eso es una limitación es verdad que cada vez hay más gasineras en España y quizá en países europeos cercanos a nosotros pero también es verdad que existen ciertos cuando te sales de aquí en países del este o en otros tipos de rutas encontramos dificultades para que haya gasineras de tal forma que si no existen gasineras difícilmente los vamos a poder utilizar en las rutas principales es verdad que el precio de adquisición comparado con un diésel hoy en día es bastante superior por lo tanto lógicamente antes hablaba de la eficiencia en el coste pues ese es un tema fundamental hoy en día es más caro el camión de gas que el camión de diésel todo dependerá de si estos camiones pues empiezan a tener un valor residual pues cada vez más superior pues se irá equiparando pero a día de hoy los precios del camión son bastante superiores del gas que los del diésel con respecto al biometano ya combinando con el gas con los camiones de gas hoy en día no hay mercado de garantías de origen por lo tanto pues bueno eso dificulta el consumo y hoy en día solo puede ser con consumo molecular y por lo tanto pues eso reduce yo creo que la utilización del biometano de una forma generalizada hasta que no se consiga una producción masiva de biometano y una posible utilización en economías de escala difícilmente será que esto sea una opción bueno pues muy utilizada en el mercado con respecto al vehículo eléctrico de batería pues para nosotros las oportunidades es verdad que hoy en día se está utilizando cada vez más en operaciones con restricción de acceso cosa que parece razonable y lógica es un vehículo mucho más sostenible y si el origen de la electricidad es verde pues todavía más pues aporta ciertas mejoras ya sea para las tractoras eléctricas bueno son cada vez de más autonomía por lo tanto bueno yo creo que cada vez en este tipo de bueno pues de transporte urbano podemos llamarlo así cada vez está más implantado yo creo que es donde a día de hoy puede encajar como barreras de este tipo de vehículos pues bueno también el precio el precio de adquisición es alto comparado con el otro tipo de vehículos las taras todos sabemos pues antes hemos hablado de los pesos de las de las pilas pues eso lógicamente hace que cuanto más tari un camión menos mercancía vas a poder meter por lo tanto por unidad cargada más puedes contaminar los vehículos actuales pues bueno son todos de tamaño reducido son rígidos es decir no existe todavía el trailer que pueda funcionar con este tipo de de pila por lo tanto la autonomía también es un poco más elevada y ya también el tiempo de recarga es decir la carencia de infraestructura de recarga y el tiempo de recarga hace que al final la productividad del vehículo sea menor de la que nosotros como transportistas necesitamos para que un camión sea eficiente en costes con respecto al vehículo de pila de combustible hidrógeno pues bueno las oportunidades que nosotros lo vemos es a medio plazo en el transporte de larga distancia yo creo que a día de hoy la autonomía cada vez será mayor será una autonomía entendemos que lógica entre 500 y 1000 kilómetros que ya nos permite poder repostar cada menos tiempo es un combustible o por lo tanto será repostable o es repostable cosa que eso ayuda mucho a no tener que tener el camión parado para recarga que eso nos mata como eficiencia en el coste y luego bueno yo creo que tendrá una mejor productividad de potencia comparado con el eléctrico de pila será un vehículo de cero emisiones y bueno pues parece que tendrá un potencial de abaratamiento en el largo plazo en el coste del combustible como barreras pues vemos que a día de hoy no hay infraestructuras de suministro podríamos si hubiera camiones no seríamos capaces de poderlos repostar el precio el coste es alto por lo tanto pues bueno no hay economía de escala todavía y entonces pues bueno yo creo que el precio comparado es bastante más elevado contra uno de los actuales y el coste del hidrógeno verde pues bueno necesitaríamos yo creo que podría bajar a día de hoy a unos niveles un tercio del precio que tiene que tener actual para que salga una comparación con los vehículos de 10 o con el coste y luego también por último antes he hablado de la intermodalidad yo creo que la intermodalidad es un campo a bueno que tenemos que desarrollar entre todos existen ciertas las oportunidades que nosotros vemos es que con el fondos europeos de recuperación el Green Deal vemos que hay un fomento por el desarrollo de infraestructuras y por lo tanto y subvención en medios yo creo que eso es importante que nos aprovechemos de esta situación para poder dar impulso a estas soluciones por ejemplo yo creo que el otro día por lo menos se presentó en Zaragoza por la ruta Algeciras-Zaragoza como carretera ferroviaria yo creo que es algo importante y yo creo que este es el modelo que nosotros vemos como que para poder desarrollar de una manera mucho más eficiente en coste y sostenibilidad por otro lado lógicamente tiene barreras pues el ancho de vía español que conocemos las distintas potencias eléctricas los tamaños de los convoys que yo creo que con esta necesidad o posibilidad de inversión que hoy en día tenemos encima de la mesa creo que es el momento de poder de poder acometer luego por otro lado también veo como barreras con respecto a la relación entre cargadores y transportistas por todo lo que he comentado antes hoy en día la utilización de todos estos vehículos o modos de transporte son más el coste es más elevado que contra un camión convencional o contra un transporte realizado por un camión diásel por lo tanto bueno pues al final los cargadores los clientes tienen sus objetivos de costes como decía antes y entonces bueno es difícil que te puedan hoy en día aceptar un incremento del precio del transporte cuando es necesario si vamos en la línea de utilizar todas estas herramientas o posibilidades que el mercado cada vez nos dispone más y más entonces yo ese le veo una principal barrera para poder llegar a ese entendimiento entre cargadores y transportistas y yo creo que tendríamos que llegar a compromisos de largo plazo en el que nosotros invertamos en estos nuevos métodos de camiones de combustiones de tal forma que seamos capaces de en ese compromiso a largo plazo entre cliente cargador y transportista nos aprovechemos todos sea un win-win y consigamos cada vez ir desarrollando más estas alternativas que hoy en día cuesta un poco por el tema de los precios que todos sabemos cómo son las negociaciones en el transporte por carretera el papel de las instituciones de las organizaciones públicas yo creo que es esencial creo que toca desarrollar infraestructuras de recarga de repostaje yo creo que tiene que haber subvenciones para la compra de medios y no será difícilmente compatible en tema de eficiencia de costes por lo tanto yo ahí lo veo que las organizaciones públicas nos tendrían que apoyar en este avance que todos estamos al que todos nos estamos dirigiendo por último como conclusiones yo creo que la descarbonización del transporte de media a larga distancia pasa por una acción de múltiples vías como he dicho la intermodalidad la digitalización los vehículos de cero emisiones de nuevas alternativas con combustiones alternativas yo creo que pasa por una combinación de todos si no conseguimos entre todos llegar a esa combinación yo creo que no llegaremos a conseguir las cero emisiones no todo pasa por el ferrocarril como decía antes yo creo que pasa por el ni todo pasa por el vehículo eléctrico yo creo que pasa por ni todo pasa por los modulares que yo creo que es una combinación como decía antes y creo que todas las actividades que hagamos tiene que ser que nos tiene que llevar a poder combinar todas estas posibilidades necesitamos apostar por el desarrollo de infraestructuras porque son necesarias son absolutamente necesarias para la buena eficiencia del sector o sea por lo tanto y tenemos que conciliar esa competitividad con la sostenibilidad para no penalizar por los costes como decía antes todos sabemos que España es un país periférico y que bueno que padece todavía más los extracostes generados por esa bueno pues esa periferia en el que estamos y los fondos europeos Green Deal yo creo que son una oportunidad para hacer una apuesta definitiva por la descarbonización de la economía y por lo tanto para poder ser líderes en estas nuevas tecnologías verdes que yo creo que podemos y tenemos la capacidad de hacer y por último Álvaro sí perdón Álvaro tengo que dar paso al siguiente ponente porque nos hemos pasado el tiempo mucho ya lo siento perdóname perdóname por que haya entrado aquí a machete y sobre todo tengo que pedir disculpas porque en esta mesa hay cuatro ponentes y me he olvidado el último de don Enrique Meloño perdóname Enrique responsable de calidad y nuevas iniciativas de la dirección de innovación sostenibilidad y calidad de Iberdrola a quien daré paso después de Ramón Valdivia director general de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera que es tu turno y tienes la palabra Ramón Buenos días Félix como nos ha dicho al principio esta mañana que eran de las primeras veces que moderabas una mesa vamos a intentar ayudarte desde aquí para reducir al mínimo nuestra intervención y concentrarnos en lo que nos habéis preguntado y por lo que con el título de esta ponencia yo quiero en primer lugar decirle a todos los asistentes quién es ASTIC para que sepan qué intereses defiende el que está hablando en este momento ASTIC es una asociación empresarial es una patronal de las principales empresas de transporte por carretera españolas nació en el año 1960 y desde su nacimiento somos miembros de la International Road Union la organización mundial de transporte en Ginebra que curiosamente pues acaba de emitir documentación sobre nuestro compromiso con la reducción de emisiones y el salvar el planeta somos el representante también ante el Estado Español del Convenio TIR de Naciones Unidas y miembros del Comité Nacional de Transporte por Carretera es decir en resumen una patronal de grandes empresas de transporte y en ese sentido me siento orgulloso de que nos acompañe en la mesa también Álvaro como representante de Transporte Sese que es una de las mayores empresas que componen ASTIC y quiero saludar también a Jaime Baquedano de MAN con el que he trabajado conjuntamente en multinacionales de la automación muchos años dicho todo esto y haciendo honor a lo que decía quisiera en primer lugar decir que hay una barrera importante cuando se nos pregunta por la barrera si es que nos pongamos de acuerdo en los números para empezar esta mañana he oído varias veces que el transporte de vehículos pesados supone el 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero sin embargo tengo delante la pantalla de la Agencia Europea de Medio Ambiente que dice que son cerca del 5% también lo dice la página de Coembes y también lo dicen nuestros cálculos y hay que poner un poco en perspectiva todas las cosas porque el 5% del CO2 que emite Europa es el 0,45% del CO2 que recibe todo el planeta en ese sentido hay que poner un poco en valor también todo lo que el transporte hace que María José Rayo esta mañana ya lo ha dicho que también Jaime Moreno el director general de transportes lo ha vuelto a recalcar y que todos nos acordamos porque ahora hace casi un año que nos empezaron a quitar aquello de quédate en casa y poder salir pero los transportistas por carretera siguieron trabajando todos y cada uno de los días en que estábamos todos en casa y pusieron en relieve delante de toda la sociedad algo pues transparente como es la labor que hacen todos los días no nos faltó de nada ni en las farmacias ni en las industrias ni en los comercios que estuvieron abiertos ni en los lineales de las cadenas de distribución conseguimos con el transporte por carretera que la sociedad pudiera perfectamente aguantar estas largas semanas de confinamiento con el menor impacto posible en sus suministros entonces damos todo eso hacemos que funcione el comercio que funcione la industria que funcione el turismo la carretera es el modo preponderantemente elegido por todas las sociedades modernas en cuanto a movimiento de mercancías y de personas y todo eso nos está costando que luego tengamos unas emisiones del 4 o 5% de CO2 en comparación con todo lo que damos Europa es un continente que tiene menos del 7% de la población que está en torno al 9% de las emisiones de CO2 mundiales pero que es el 21% del PIB entonces hay que tener en cuenta ese equilibrio de a donde nos dirigimos para no tener visiones dirigistas o excesivamente cerradas en relación al transporte por carretera yo le quiero dar las gracias también a la Fundación Ecología y Desarrollo a ECODES y a Transporal Environment por darnos voz también desde el punto de vista empresarial y por concretar ¿qué barreras principales veo? muchas son tecnológicas no las voy a repetir ya se han dicho aquí hay expertos hay como digo pues también fabricantes ha habido y va a haber todo tipo de visión de la parte tecnológica de una energía de la otra de la densidad de energía de este combustible del otro etcétera pero hay un tema que tiene que ver con el tamaño y es el tamaño de las empresas España es un país que tiene muy 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 fragmentado el tejido empresarial del transporte por carretera la mitad de las empresas que tienen autorización de transporte de mercancías por carretera en España tienen un solo camión si vamos hasta 5 camiones llegamos al 80% de las empresas es decir solo hay 40 y tantas empresas en España que superen los 50 millones de facturación anual con un tamaño de empresa media de 3,6 vehículos bastante hace el empresario que lleva esos camiones adelante con llegar a fin de mes como para estar preocupándose de realizar inversiones experimentos estudios contratar nuevas tecnologías para optimizar el uso de su flota ver si es más eficiente o no el hidrógeno que el gas natural que el diésel etcétera luego hay una barrera importante que es el tamaño propiamente de la inversión que hay que realizar porque yo he oído cifras hoy de 5.000 de 10.000 vehículos en el 2035 el parque de camiones en España ha pasado de los 3 millones y medio entonces las inversiones que hay que realizar sin contar toda la electrificación las inversiones en obra pública para electrificar en puntos de recarga en gasineras etcétera las inversiones que nuestras empresas tendrían que afrontar para hacer un cambio de este calibre en el parque rodante son de un tamaño muy importante por tanto el tamaño de las inversiones ya es una barrera la falta de ayudas sustanciosas en ese sentido pues será una barrera y el tamaño de la empresa media es una barrera y este es un trabajo que la administración tiene que modelar en conjunto porque no tiene que ver solamente con el ministerio de transportes que ha estado presente hoy en la inauguración de esta jornada evidentemente y que ha recalcado la importancia del transporte en la economía española tiene que ver con hacienda tiene que ver con trabajo tiene que ver con seguridad social tiene que ver con disponibilidad de financiación que las empresas tengan tendencia a crecer y que les apetezca crecer en vez de quedarse pequeñas tiene que ver con muchos aspectos de la legislación y por tanto hace falta un modelo para que toda la administración en conjunto tanto central como autonómica por lo menos elimine las barreras al crecimiento os voy a poner un ejemplo que tiene poco que ver con la ecología pero que tiene que ver mucho con lo que estoy diciendo recientemente bueno ahora mismo se está hablando de la renovación de los ERTE en septiembre se llegó a un acuerdo en extremis también para la renovación de los expedientes de renovación temporal de empleo y ahí se dividían las ayudas entre muy fuertemente ayudadas empresas de menos de 50 empleados y bastante menos ayudadas empresas de más de 50 empleados o sea que una vez más estamos tendiendo a mantener la atomización y la tendencia a ser pequeños ahí tenemos una barrera muy grande y también las tendencias sociales creo que son una barrera importante mañana tenemos una jornada hablando de la última milla pero esta tendencia social de tráemelo a casa del e-commerce de potenciar el e-commerce y de que todo es gratis y de que todo es maravillosamente barato y económico gracias al e-commerce pues hace que también esto sea una barrera importante para la descarbonización no olvidemos que para que se haga la última milla primero hay que hacer las otras 500 entonces todo este movimiento de mercancías es muy importante que se tenga en cuenta cómo se mueven y quién lo mueve no solamente en las emisiones locales de ciudad que evidentemente tienen mucho más que ver con óxidos de nitrógeno con partículas que con el propio CO2 que es atmosférico para todo el planeta las emisiones locales son importantes y por tanto en las ciudades sí es muy interesante ver que sale por el tubo de escape pero cuando se ha dicho que el sector es el único que ha incrementado sus emisiones netas de CO2 en los últimos años desde los años 90 ciertamente el transporte es así pero no es porque los camiones o la cantidad unitaria de CO2 emitido haya crecido en lo que va menos de lo que va de siglo las emisiones de un camión moderno están un 23% más bajos que hace 15 años las emisiones de CO2 me refiero porque consume un 23% menos combustible unitariamente por tonelada kilómetro transportada hemos reducido más de un 20% nuestro impacto pero es que la sociedad demanda muchísima más movilidad es la sociedad la que quiere que se le muevan las cosas mucho más la que tiene mucha más necesidad de moverse ella misma la que está viajando muchísimo más y por tanto este sector tiene un enorme crecimiento de la demanda que se proyecta para el 2050 en otro 50% de incremento de la demanda de movilidad de mercancías por parte de la sociedad y por tanto tenemos que hacer mucho esfuerzo para reducir el impacto unitario pero también el impacto total en cuanto a oportunidades y con esto espero terminar las tenemos todas para nosotros que representamos empresas que invierten en tecnologías como digo en formación de sus conductores en nuevos vehículos más seguros también desde el punto de vista de seguridad vial activa y pasiva el 33% un tercio de nuestro puesto operativo es la energía que en este momento es el 98% diésel el 33% de nuestro puesto es la energía que utilizamos para movernos por tanto tenemos una oportunidad enorme como empresarios que dan eficiencia a la economía española y europea en general gracias a su actividad de reducir ese coste claro habrá que ver en ese aspecto qué piensa la agencia tributaria porque de ese 33% del coste la mitad son impuestos quiere decir que el sector contribuye con más de 10.000 millones solamente en el impuesto especial de hidrocarburos a las arcas del estado si esto súbitamente desapareciese porque todos nos convirtiésemos en eléctricos enchufables habría que ver si esta reducción del coste este aumento de la eficiencia operativa de los camiones más allá de su capacidad de ser fiables y de ser asequibles y de ser producidos en suficiente cantidad pues puede darnos respuesta yo por terminar abogaría porque una de las principales barreras genéricas que podemos encontrar para triunfar en la descarbonización en la reducción en la neutralidad de las emisiones de CO2 en el aspecto del transporte pesado es el dirigismo tenemos que huir del dirigismo político abrirnos a la competencia a las oportunidades y si un motor de combustión térmica en el 2035 es capaz de ser neutro en emisiones de CO2 por qué lo vamos a eliminar y a sesgar y a dejar aparte vamos a hacer competir a todo el mundo y olvidemos el dirigismo porque a principios del siglo pasado seguramente si los gobiernos hubieran aplicado esta técnica de dirigismo pues no hubieran sabido ver que en pocos años en 30 o 40 años la carretera los motores de combustión y los combustibles líquidos iban a triunfar sobre su famoso ferrocarril que todo desde entonces todos quieren impulsar el estar completamente convencidos de cómo va a ser el mundo en el 2050 creo que es una barrera importante que nos pongan los objetivos y que nos dejen cumplirlos de la mejor manera que el mercado y los actores sepan hacerlo y que no se haga competitivo alguna tecnología por dirigismo a base de masacrar a impuestos a otras tecnologías a otras funciones a otra manera de funcionar perdón que pueden estar disponibles que sean de verdad eficientes que sean de verdad competitivos y no se preocupen que todos los empresarios del transporte van a ir directamente a adquirir y a invertir sobre todo los que estoy diciendo de ASTIC que tienen una edad media de menos de 48 meses en su flota todos van a ir dirigidos a comprar y adquirir y a explotar los vehículos que sean más eficientes y que le den la posibilidad de ser más eficientes también a ellos de cara a sus clientes y a sus empleados Muchísimas gracias Ramón Mira aprovecho para ver que hay una pregunta de alguno de los que nos está viendo y escuchando en este último sentido que has dicho la equiparación impositiva del gasóleo por el tema de las emisiones va a posibilitar esa transición hacia las nuevas tecnologías o va a ser un impedimento para el desarrollo de la actividad económica del pequeño empresario y facilitará la concentración o la desaparición de ese transportista autónomo o de menos de cinco camiones Bueno en el tema de impuestos Félix cuando se habla de equiparación solemos tener ya la costumbre todos de pensar que no lo van a subir pero equiparar también puede ser bajar si quieres que se vendan menos coches de diésel y que se vendan más coches de gasolina por cierto contrariamente a lo que nos dijiste hace 50 años señor administración porque a lo mejor no pensaste bien la segunda derivada de lo que iba a pasar pues también podrías bajar el impuesto a la gasolina para que fuera más tendente el personal a comprarse motores de gasolina pero bueno en términos de eficiencia la máquina diésel es una máquina de las más avanzadas eficientes que ha diseñado la ingeniería humana y bueno no sé quiero ponerles una cifra muy chocante un euro 6 de la última generación no es que emita menos que los coches de cuando estaba el muro de Berlín o de cuando cayeron las torres gemelas es que hemos reducido las emisiones de óxido de nitrógeno un 98% es decir que le queda un 2% es todavía más reducción de la que ha apuntado María José Rayo en términos de CO2 para el 2050 de las 2 millones de toneladas equivalentes frente a las 87 millones de toneladas equivalentes que emitimos ahora como europeos todavía es más fuerte esta reducción y por tanto las máquinas yo creo que no hay que apartarlas las tecnologías quiero decir que dan lugar a las máquinas no hay que apartarlas por definición sino que hay que poner los objetivos incentivar que se vaya hacia ellos no penalizando sino incentivando que se vaya hacia ellos y animando también con inversiones y con ayudas a los fabricantes y a las redes de distribución energética y a los talleres que nos dan servicio por toda Europa a que también se reconviertan para que podamos seguir siendo ese vector de eficiencia que hace que la gente pueda vivir hoy día donde quiera porque va a tener los suministros siempre que las fábricas se puedan instalar en cualquier lugar de Europa y van a tener suministro y van a tener capacidad de exportación aquí tenemos un representante de la industria automotriz hoy el 80% de lo que produce España en automoción se exporta y es el segundo productor de coches de automoción de Europa así que ese vector exportador ese vector que le hace llegar las piezas y que consigue que los coches y los camiones estén puestos en los concesionarios por toda Europa eso se llama transporte por carretera y eso se llama que cuanto más eficiente sea mejor para la capacidad exportadora y para la economía española por tanto si se habla de equiparar impuestos pues efectivamente podría ser una ayuda importante para dirigir las agencias tributarias al final dirigen hacia donde va el consumo como ya pasó como decía con los motores diésel en el pasado Muchísimas gracias Ramón ahora pues pasamos el turno precisamente a un fabricante de vehículos como es don Enrique Meroño responsable de calidad de nuevas iniciativas de o sea perdón Jaime Baquedano director comercial de camiones y furgonetas perdón Jaime Gracias Félix Perdóname Voy a intentar ser muy muy sintético yo me engancho muy bien con el mensaje que ha dado Ramón Valdivia yo creo que fabricantes y transportistas están muy alineados y me gustaría ir mostrando cuáles son las limitaciones que nosotros vemos y los handicaps que nosotros vemos para la descarbonización nosotros como compañía vemos el futuro eléctrico lo vemos eléctrico es decir la atracción será eléctrica pero al diésel le queda muchísimo muchísima vida nosotros lo que queremos es llegar a la situación en la que un vehículo de cadena cinemática alternativa al diésel tenga un coste total de explotación igual o inferior al diésel y eso eso nos lo va a ir trayendo la tecnología y el adelanto de la tecnología entonces lo que tenemos que hacer es dividir el problema en pequeños trozos porque el problema entero no somos capaces de digerirlo y el hándicap viene ahí exactamente porque hay que dividir en pequeños trozos porque los recursos son limitados por definición nosotros como fabricantes tenemos los recursos muy limitados y no podemos entrar en todas las tecnologías entonces tenemos que decidir en qué invertimos nosotros como grupo hemos decidido invertir en el vehículo eléctrico y mayoritariamente en el eléctrico por baterías lo que pensamos es que igualmente hay que dividir el transporte en dos tipos de transporte tenemos el transporte de distribución y el transporte de larga distancia en el transporte de distribución nosotros vemos que el eléctrico de baterías va a ser una realidad estándar de serie probablemente en 2024 en 2024 tengamos vehículos pesados de distribución en carretera de serie es decir cualquier cliente que vaya a un concesionario podrá adquirir un vehículo pesado eléctrico movido por batería de hecho ya estamos empezando a gobernos la semana pasada hemos empezado hemos entregado el primer vehículo pesado eléctrico de baterías a una cadena de supermercados Alimerca en este caso lo ha estado probando le cuadra y le facilita el trabajo es decir su coste total de operación incluido el coste de oportunidad porque si no no hubiera podido hacer la distribución es superior o sea es inferior al del diésel en este caso con diésel no hubiera podido realizar el trabajo entonces hay que empezar a trabajar no solamente sobre todo ahora que las ciudades empiezan a cortar y empiezan a cortar entrada en la distribución hay que trabajar no solamente con el coste total de explotación sino también con el coste de oportunidad entonces nosotros en distribución vemos eléctrico medio plazo 2024 está a la vuelta de la esquina ya las empresas empezamos a hacer el presupuesto 2022 está aquí ya la distribución en furgonetas es una realidad eléctrica es una realidad desde hace ya años tenemos un 12,6% de cuota en mercado en eléctricas cualquier cliente podría comprar una eléctrica pero en pesados eso vemos en 2024 ¿qué pasará en pesados en larga distancia? pues en larga distancia seguimos pensando que mayoritariamente será eléctrico por batería pero nosotros también estamos invirtiendo en hidrógeno pensamos que el hidrógeno la teoría que tenemos ahora es que será un vector de transición que el eléctrico de batería será lo que lo que circule en el año 2030 o 40 pero cuando hablamos de hidrógeno mayoritariamente la industria o mayoritariamente los entes implicados hablan de hidrógeno como pilla de combustible nosotros pensamos que en el corto plazo es mucho más fácil desarrollar un motor de combustión interna de hidrógeno es un ciclo auto lo único que hay que hacer es conseguir que las temperaturas de combustión por ser un combustible mucho más ligero sean soportadas por los materiales estamos desarrollando también un motor de combustión interna de hidrógeno empezaremos a hacer pruebas el año que viene en clientes y estamos desarrollando la pila de combustible lo que habrá que ver y esto ya es cosecha mía no es cosecha de la empresa es si el desarrollo de las baterías que es exponencial llega antes que el desarrollo de la pila de hidrógeno a nivel de coste total de operación y distribución porque al final hay que juntar muchísimos inputs para que aquello funcione al final nosotros tenemos que darle una solución al transportista que sea lo más fácil posible y uno de los grandes hándicaps que tenemos en el desarrollo de las cadenas cinemáticas alternativas es que el diésel es tan fácil y es tan económico como decía Ramón que es que es casi imbatible entonces la inversión que hay que hacer para abatir ese costo total de operación y esa facilidad de utilización son monstruosas tan monstruosas como que nosotros el año pasado publicamos como grupo la inversión en vehículos eléctricos son 35.000 millones de euros en inversiones de vehículos eléctricos el grupo un grupo nuestro de la competencia ha declarado 27.000 millones de euros en desarrollo de vehículos eléctricos no estamos hablando de desarrollar la inyección motronic multipunto de hace 50 años estamos hablando de inversiones superiores al PIB de algunos países hecho por grupos industriales entonces todo eso va a acabar llegando y hay que ver qué es lo que llega antes pero repito como 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 oferta de portafolio nosotros pensamos que principalmente será diésel como vivirá durante mucho tiempo porque será imbatible en muchos aspectos y eléctrico de batería y estamos experimentando y estamos viendo si el hidrógeno es de cortísimo plazo ahora ¿qué otro hándicap tenemos? nosotros lógicamente cuando presentamos un portafolio de producto y una oferta a un cliente lo que intentamos es cuadrar todo lo que es la oferta a su negocio para que el coste total de la explotación sea más bajo ¿qué es lo que nosotros necesitaríamos como oferentes del portafolio? Necesitaríamos que el cliente tuviese realmente una ventaja en una en una descarbonización ¿qué nos ayudaría? un mercado de emisiones de carbono homogéneo en Europa por ejemplo eso nos ayudaría alguien que invierte en un vehículo de cadena cinemática alternativa que no emite o emite menos carbón menos CO2 puede negociar y puede entrar en el mercado del CO2 por ejemplo incentivos que es lo que decía que es lo que decía Ramón y es lo que dice todo el mundo incentivos es verdad una fiscalidad te lleva a donde tú quieres que es lo que pasó con el 10 que es el ejemplo que daba Ramón también y infraestructura aquí esto es la pescadilla que se morde la cola la infraestructura es algo que hará triunfar o no a distintos a distintos combustibles si las empresas eléctricas son capaces de desarrollar centros de transformación y canutos suficientes para alimentar pues a lo mejor el hidrógeno no es capaz de desarrollar hidrogeneras a la velocidad que se desarrollan los canutos eléctricos entonces ahí sí que realmente dependerán de las inversiones no nuestras sino de las inversiones que hagan terceras compañías ¿cuál es el siguiente handicap? el miedo al salto toda empresa que dice bueno me voy a pensar la electromovilidad es muy fácil pensar en voy a ampliar o no ampliar mi flota en base al diésel porque es un camión más un camión menos tengo una ruta tengo una pero y que hago con eléctrico no todos los eléctricos a día de hoy valen no todas las estrategias de carga son correctas no todos los conductores están preparados entonces nosotros como fabricantes nos hemos visto obligados a crear una consultoría hemos generado una empresa que es una consultoría para ayudar a los clientes en la transición a la electromovilidad que es que es una transición de cambio total de mentalidad y de aproximación al negocio completamente y luego nosotros como hándicap interno lo que tenemos es que estamos teniendo unos problemas filosóficos importantes que hacer con la posventa uno como adapto yo mis redes de posventa a las nuevas cadenas cinemáticas que no tienen nada que ver con las cadenas cinemáticas tradicionales de motores de combustión interna alternativos porque ya no se mueve absolutamente nada que hago con mi retorno de baterías mi segunda dividida de baterías y como yo empiezo a dar servicio un servicio donde empiezo a poder coches tengo que formar materiales y eso estamos hablando de miles de talleres en Europa y que en el momento que esto empiece a funcionar va a haber que adaptarnos y lo que decía el negocio del fabricante porque la posventa es un es un gran porcentaje del beneficio de las compañías de automoción un vehículo eléctrico de baterías es como me cae en un chupete puede no romperse nunca entonces ¿qué hacemos con todo ese empleo con todo ese servicio en que lo convertimos? porque no es deshacerse el empleo es convertirlo pues tendremos que convertirnos en consultores tendremos que convertirnos en empresas de retorno de baterías negocios de segunda vida de baterías para almacenar energía en picos y soltarla en valle ese tipo de negocio de modelo de negocio que nosotros a la vez que nos fuerza la normativa a invertir en eléctrico porque el motor diésel ya no da más de sí o por lo menos no da más de sí al ritmo que nos pide la normativa nosotros tenemos a la vez que repensarnos nuestro modelo de negocio absolutamente entonces supone un estrés interno muy 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 elevado muy elevado entonces como fabricantes esos son los handicaps y las limitaciones que nosotros vemos que nos siga la infraestructura que realmente podamos invertir y acertar en la inversión que nos acompañe también pues eso el mercado del CO2 y repensarnos nuestro negocio internamente que a ver qué hacemos muy bien Jaime pues mira voy a aprovechar una pregunta que nos hacen también los que nos están viendo porque tú has hablado de que estáis invirtiendo o apostáis por el eléctrico puro y también estáis desarrollando pilotos con hidrógeno ¿no? entonces hay una pregunta que va directamente ahí que es en el modelo de baterías que si sería viable en el transporte de muy larga distancia si afectaría la carga útil y sobre todo cómo se encajaría con los remorques frigoríficos que si sería viable ¿no? nos preguntan os cuento ejemplos concretos el vehículo que acabamos de entregar entregamos uno la semana pasada tenemos otro ya en movimiento el vehículo que hemos entregado son 26 toneladas es un rígido tres ejes frigorífico la autonomía lógicamente sin frigorífico es mayor que con frigorífico pero al cliente le cuadra es una autonomía de 180 kilómetros a pleno rendimiento del frigorífico el 80% de las distribuciones urbanas son de menos de 180 kilómetros entra perfectamente en el modelo ¿vale? eso entra perfecto y además nosotros con la consultoría con nuestra empresa consultoría nos aproximamos al cliente le hicimos los cálculos el cliente dijo si realmente esto que me estás diciendo funciona yo te lo compro le hemos dejado el coche clavado los números pues 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 ha ido ha ido adelante ahora a nivel del ¿cuál es la otra pregunta? si en la larga distancia un vehículo completamente 100% de baterías es viable y el tema del tema de las taras un vehículo eléctrico a día de hoy la tara es superior al vehículo diésel nuestra experiencia es que suele estar por debajo de la tonelada adicional es verdad que hay una normativa que se puede utilizar normativa española que dice que se puede aumentar la tara de un vehículo pesado hasta una tonelada mientras se justifique que ese aumento de la tara viene dada por la tecnología aplicada en cadena cinemática alternativa es decir la carga útil es igual que la del diésel exactamente igual aquí entra también la combinación porque aquí tenemos que empezar a colaborar esto ya se llama colaboración competitiva tenemos que empezar a hablarnos entre distintos entes del transporte a nivel de fabricantes a mí me interesará también hablarme con los semirremolques fabricantes semirremolques porque ellos pueden tener una capacidad de almacenar energía importante y pueden cargar batería entonces ahí me interesará homogeneizar estandarizar softwares compatibles estrategias de carga compatibles eso eso irá viniendo también puedo que irá viniendo muy bien muchísimas gracias Jaime y por último le doy paso a Enrique que si me permites voy a decir de nuevo tu cargo porque y reiterar las disculpas por haberme olvidado de ti que eres responsable de calidad de nuevas iniciativas de la dirección de innovación sostenibilidad y calidad de Iberdrola Enrique cuando quieras muchas gracias feliz ningún problema faltaría más os agradezco muchísimo la invitación para estar aquí y soy perfectamente consciente de que vamos mal de tiempo entonces como vamos mal de tiempo voy a hacer un decidido esfuerzo en ser muy sintético e intentar trasladar nuestras ideas lo más rápido posible con poquitos mensajes el primer punto importante que yo querría recalcar es que nosotros efectivamente hace 10 años nunca nos hubierais visto una mesa de este tipo entonces el sector de transporte efectivamente está cambiando mucho y estamos apareciendo nuevos actores como empresas como nosotros empresas eléctricas que no somos empresas que tradicionalmente están unidos a este tipo de sector y como pasa también en casi todos los cambios disruptivos como estamos sufriendo se está sufriendo el sector transporte y también lo estamos sufriendo nosotros en el sector eléctrico con la entrada en tromba de tanto renovables como digitalización en redes y nuevos negocios asociados a la digitalización porque todos estamos sufriendo en manera o menos medida ese tipo de problemáticas pues uno se da cuenta que los cambios disruptivos generan problemas a muchos y beneficios a pocos al principio y que posteriormente y posteriormente esos muchos perjudicados poco a poco se van viendo beneficiados pero se necesita precisamente pues 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 empresas tractoras que empujen en los momentos como este que son momentos en los que se necesitan una de esas empresas tractoras somos nosotros y estamos firmemente dispuestos a apoyar apoyar y como bien se sabe nosotros estamos haciendo proyectos tanto relacionados con vehículos camiones de baterías como también camiones de hidrógeno respecto a este tema entiendo perfectamente las posiciones de todos los anteriores ponentes de mi mesa totalmente porque cada uno de ellos es un sector perjudicado por razones diferentes y además todo lo que han dicho mis anteriores ponentes yo los escribo y lo entiendo perfectamente porque cada uno tiene una complejidad en el proceso de transición lo que es indudable es que también hay que poner en valor en valor lo que viene con respecto a lo que hay entonces que es básicamente la posición en la que yo pretendo trabajar en esta potencia entonces básicamente lo único que quería decir es por un lado que es muy importante la regulación que ha habido en emisiones de 2019 que aplicará el sector de transporte pesado a partir de 2025 con objetivos concretos y de 2030 con otros porque realmente es lo que ha hecho fundamentalmente que grandes fabricantes pues haya lanzado ya a fabricar vehículos eléctricos ¿por qué? porque evidentemente si se han gastado ya miles de millones de euros en más de relacionado con el motor diésel o motores alternativos de combustibles fósiles pues lógicamente lo que intentan con toda lógica es amortizar sus inversiones pero lo que es indudable es que no solo es una ventaja en emisiones asociándolo también a descarbonización del sector eléctrico que es un proceso que en particular Iberdrola está siendo muy activa desde hace 20 años es fundamentalmente por otra razón y es por el tema de la eficiencia energética es un punto que quiero poner en valor aquí porque normalmente cuando todo el mundo habla de estos temas se está hablando siempre de emisiones ¿por qué? porque normalmente la legislación va dirigida ahí pero la eficiencia energética del motor eléctrico es muy superior y también al diésel entiendo perfectamente que en un camión pesado de cabeza tractora de 40 toneladas etcétera pues evidentemente estamos hablando del tanque del pozo la rueda de una eficiencia del 34% que es muy superior a la de un vehículo ligero pero es que un vehículo eléctrico con el mix de generación del 2019 tiene un 50% de eficiencia y puede llegar hasta un 77% en el caso que fuera 100% renovable con esto lo que pueden decir ustedes es decir bueno sí perfecto pues muy bien pero no hay camiones o los camiones que hay ahora mismo tienen una serie de limitaciones relacionadas con la autonomía bien es totalmente cierto que hay relaciones o sea problemáticas que son temporales y lo importante es no convertir las problemáticas temporales en presentes continuos que no cambien nunca entonces yo veo de la mejor forma para valorar esto adecuadamente y lo he dicho muy bien en el anterior ponente de Mann porque realmente estamos muy de acuerdo también con la colaboración que ha hecho con respecto a tiempos es que realmente las baterías van evolucionando no se quedan fijas una diferencia fundamental entre las baterías y el combustible fósil es que la densidad energética de las baterías va mejorando con el tiempo sin embargo la del combustible fósil se mantiene fija ¿eso qué significa? significa que las baterías van mejorando poco a poco van progresando y estamos estimando que van a duplicar su densidad energética de aquí al 2030 durante la mitad de ese proceso de duplicación que uno cuenta que además son mejores eficientes en eficiencia energética a mitad de ese proceso es donde van a convertir al camión pesado en verdaderamente competitivo y con autonomías suficientes para poder dar servicios también a largo plazo porque hay que tener en cuenta una cosa la autonomía realmente que puede necesitar un camión de larga distancia está limitada por las obligaciones de paro del conductor que son cuatro horas y que son aproximadamente unos 400 kilómetros entonces un camión de 400 kilómetros plus de 40 toneladas cabeza tractora podría de alguna forma cubrir perfectamente trayectos muy largos entonces nosotros consideramos que es perfectamente posible que es perfectamente viable y que además la tecnología nos lo ha demostrado ya porque las baterías se han reducido en precio seis veces en los últimos 10 años se han dividido por seis en los últimos 10 años y la autonomía se ha multiplicado por tres en vehículos ligeros entonces tenemos ya un track record y un histórico que nos dice que sin cambiar la tecnología porque no estoy hablando de baterías de estado sólido ni ningún tipo de tecnología diferente con la que hay actualmente se puede llegar perfectamente a lo que se necesita para la descarbonización y la electrificación del transporte pesado en los próximos años ya si es 2025 2023 2028 realmente yo considero que es una discusión entre comillas menor porque lo relevante es que va a ocurrir ahora bien evidentemente somos perfectamente conscientes de que hay que ayudar al sector en el tránsito y que si no se le ayuda tanto al sector de los fabricantes como al sector de operadores logísticos esto tardará más en darse en llevarse al lugar o sea por lo tanto nosotros tenemos de hecho tenemos vamos decidido interés en participar en ello ya para terminar lo que lo que de alguna forma nosotros queríamos trasladar porque es importante entender que un camión a diferencia de un vehículo ligero la importancia del coste de adquisición es menor que la importancia del coste de combustible me iba a centrar en la parte de infraestructura de recarga entonces en esa parte nosotros consideramos que la infraestructura de recarga y el precio de la energía eléctrica puede ser un factor que acelere que acelere la transición porque puede ser mucho más competitivo que el del diésel o que el del gas natural por ejemplo entonces ahí es donde por ejemplo si comparamos un 5% de CAPEX que puede ser la adquisición de un camión con un 30% de coste combustible abaratar el coste combustible puede hacer que lleguemos a un coste total de propiedad competitivo antes de que el precio de adquisición sea igual que el del diésel que no esperemos que se llegue ni siquiera en el 2030 nosotros esperamos que en el 2030 en teoría un camión de cabeza tractora eléctrico de 40 toneladas esté aproximadamente un 30% más caro en cuanto a coste de adquisición todavía que el diésel y insisto son estimaciones nuestras aquí hay un fabricante tampoco pretendo en ningún caso poner palabras de los demás en mi boca pero nuestra estimación es esa y con esto nada más no quiero alargarme mucho más y quiero agradecer mucho la disponibilidad y la posibilidad de poder aportar también nuestro granito de manera en esta discusión gracias muchísimas gracias enrique solo una pregunta que me parece muy interesante lo que has dicho ¿cuánto entonces según vuestras estimaciones sería el periodo de amortización entre ese coste total de adquisición al coste total operacional por el uso de la energía eléctrica en la carga y en la instalación del punto de recarga claro claro porque el punto el tema es ese no es lo mismo en un camión de distribución que en un camión de larga distancia porque en un camión de larga distancia normalmente se va a necesitar puntos de recarga de aproximadamente un megavatio para poder recargar en tránsito en esas paradas de oportunidad de cada cuatro horas y eso encarece ligeramente el coste total de propiedad pero nosotros aproximadamente porque aquí tengo el impacto de la parte de combustible está en bueno pues en el entorno de un pues quizás de un 20% del total del coste total de propiedad incorporando por supuesto el punto de recarga en un camión de distribución eso sería ligeramente menor sería estaría pues en torno al 15% más o menos 10% según nuestros números 15% más probablemente pero entre 15 y el 20 entre 15 y el 25% podría estar los costes relacionados con la parte de infraestructura y venta de energía pero claro son estimados porque también depende mucho del tipo de logística del operador es que no es lo mismo una logística 24 por 7 que una logística puntual de viajes concretos de corta distancia una logística de larga distancia entonces claro hay que entender también que hay una variabilidad muy importante y que hay que estudiar también cada caso en particular pues muchísimas gracias enrique si hay que hacer un trabajo de consultoría como bien decía Jaime desde este mar bueno pues nos hemos nos hemos quedado sin tiempo para realizar las preguntas nos hemos consumido el tiempo de la jornada en cualquier caso he intentado ir introduciendo vuestras preguntas que habéis hecho a través del chat a los diferentes ponentes a mí solo me queda darle las gracias a todos ellos los que han participado y a todos vosotros por estar ahí viéndonos y realizar una breve conclusión que es que lo que yo creo es que estamos en el comienzo de un de un trayecto de largo recorrido me da la sensación sobre todo a la hora de poner en común tanto a las administraciones públicas de los diferentes ministerios implicados como bien se ha dicho hoy ya sea movilidad transporte ya sea transición económica la propia economía y como no hacienda más las empresas logísticas las empresas fabricantes de las asociaciones de pequeños autónomos el ecosistema de los operadores energéticos tanto ya sea los operadores típicos de petróleo como las propias operadoras eléctricas como es el caso de Iberdrola queda un amplio camino por recorrer pero creo que lo bueno es que aprovechando los next generation de la Unión Europea más el Green Deal y sobre todo si se produce una transición ordenada en el que no haya un dirigismo político como bien habéis dicho una transición ordenada me refiero en el que sea el mercado y los diferentes combustibles y propulsiones alternativas para lograr cada vez menos las cero emisiones en el transporte y bajar esos 10% de emisiones que en teoría es causada por el transporte en carretera pues llegaremos al objetivo de 2030 cumpliendo con creces además en un sector que es muy flexible y que se adapta rápidamente a los cambios sin más yo solo tengo que recordaros que podéis volver a ver esta sesión en la página web de CODES y en nuestro canal de YouTube a lo largo del día y si mañana quieres asistir a la segunda jornada que irá sobre zona de bajas emisiones muy interesante que entra en vigor a partir del 1 de enero de 2023 en las ciudades de más de 50.000 habitantes o de 20.000 habitantes si tienen problemas de calidad del aire y también transporte por carretera a última milla que algo hemos tocado pero mañana seguro que se tratará mucho más en profundidad dado el auge del comercio electrónico tras la pandemia pues no dudes en inscribirte muchísimas gracias a todos ponentes administración pública y sobre todo a vosotros por escucharnos y vernos gracias muchas gracias gracias gracias